Hombre Diego Iván Chavarri, ¿sabes cómo te estoy viendo, nené? Nítido. Aprendete esta, nené. El día del cumpleaños uno tiene que portarse mal para pasarla buena. Yo sé que a vos te gustan las trotoncitas galoperas, te gustan muchas. Pero cuidado, nené. Con la cata no te puedes meter con mi paisana. Te lo digo porque sí, por si acaso, y pa' que afine papi. Gracias.